De acuerdo al balance emitido por la Dirección de Protección Civil de la entidad, explicó que los funcionarios se mantienen desplegados monitoreando los 13 municipios de la región. Se quedó afectado el municipio de Bolívar con la caída de un árbol, se vieron afectadas tres viviendas en el municipio de Bolívar sin ningún hecho que lamentar. No abocamos a la situación para la resolución, igualmente en el municipio de Piar, el sector de Chiquito y otros sectores se vieron afectados varios drenajes debido al volumen de agua, pero inmediatamente nuestra alcaldía del municipio de Piar y la gobernación del estado de Monaga se dieron acto de presencia con los organismos de seguridad ciudadana para la resolución al pueblo. Indicó que en el municipio de Maturín han estado realizando un recorrido por las zonas más vulnerables como medida de prevención para evitar situaciones que lamentar. Como son vulnerables en la zona de Pintosalina, Sabana Grande, gracias a Dios, Maturín se encuentra en completa normalidad, no tenemos ningún hecho que lamentar. De igual manera, el director de Protección Civil del estado de Monagas, Raúl González, señaló que 457 funcionarios están desplegados en la entidad y llamó a la población a reportar cualquier situación de emergencia a través del BEN 911. Reportó para Notivision, Lacey San Luis. ¡Gracias!